Entonces, reprimos esto porque tenemos información de última hora. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Nosotros transmitimos desde el Palacio de Miraflores, en esta oportunidad desde la Fuente Central. Recordemos precisamente que se celebran este 28 de junio 48 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Ya tenían ustedes las imágenes de esa importante reunión sostenida entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el excelentísimo señor, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Venezuela, en nuestro país, LIVARUM, como parte de repasar las alianzas bilaterales, ese mapa de cooperación tan importante y que se ha consolidado a lo largo de estos 20 años con esa visión de integración del líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Hay que destacar el conjunto de actividades que han tenido lugar durante el día. Primeramente, una ofrenda floral ante el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Allí estuvo presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, y posteriormente ese acto celebrado en el Palacio Federal Legislativo, en la Asamblea Nacional, presidido por el presidente del Parlamento Nacional Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez. Allí participó también el excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en nuestro país, LIVARUM. Es que se habla de 48 años desde que se establecieron, pero ha sido a lo largo de estos años, a partir de la llegada de la revolución bolivariana, cuando se ha avanzado a un nivel más estratégico, porque también se celebran los ocho años de esa importante asociación estratégica integral entre Venezuela y China. En esta reunión importante, celebrada en el Palacio de Gobierno, han participado autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva, la veíamos la primera combatiente, la doctora Cilia Flores. Inicia de esta manera este acto cultural acá en el Palacio de Gobierno, justamente la fuente principal. Escuchamos al fondo lo que es esta danza del león, tan característica para seguir, para augurar en estas relaciones de buena fortuna, así como también la paz, y que permitan consolidar aún más. En la tradición china, el león es considerado el rey de todos los animales que protege de la mala suerte y las desgracias, a la vez que trae paz y prosperidad. En esta oportunidad pueden observar ustedes lo que ocurre en el Palacio de Gobierno y durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, el león danza al ritmo de los tambores, roms y platillos o símbolos, y desfila también como augurando lo que serán precisamente estas relaciones, cómo van a avanzar, símbolo de la suerte, de la buena fortuna, y con un significado extraordinario para los habitantes del gigante asiático. La danza del león, podemos además compartir, que está acá el director de esta agrupación, Sen Min Uy. Desde hace 20 años hacen vida en Venezuela, tienen su sede principal y central en el estado de Carabobo, y están acá más de 30 personas en escena, como agradecimiento precisamente al jefe de Estado venezolano, en esta hermandad, en esta amistad que se ha profundizado a lo largo de estos años. Pero también la danza del dragón, tienen ustedes acá en los pasillos del Palacio de Gobierno, esto representa la suerte, la riqueza y las bendiciones, una tradición que data de años, en cada acto se realiza, y está cargado de energía para honrar también el legado del comandante supremo Hugo Chávez, el arquitecto de estas relaciones al más alto nivel estratégico, así como también la continuidad que le da el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping. El jefe de Estado venezolano, pues, disfruta de este acto cultural que ha sido preparado, y también el que se desea esa buena suerte entre estas alianzas bilaterales, que continuarán al más alto nivel, unas danzas importantes que predominan en todas las fiestas tradicionales, y especialmente en la celebración del Año Nuevo, como compartíamos con todos ustedes, y que en esta oportunidad, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, y el excelentísimo embajador, Libarú, pueden apreciar y pueden presenciar, con un gran significado para cada uno de los habitantes del gigante asiático, y también para el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la cultura tradicional china, el dragón, es un símbolo de poder, nobleza y honor, así como un símbolo de suerte y éxito. Se remonta a 3.000 años antes de Cristo, y también se asocia a la prosperidad, la buena cosecha y salud. Pero en esta oportunidad, el embajador de la República Popular China, en nuestro país, Libarún, disfruta a continuación de nuestro sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Es la representación de la orquesta regional Alma Llanera, que se hace presente en el Palacio de Miraflores, para dar esta bienvenida con esta actividad cultural al excelentísimo señor Libarún, en esta celebración de 48 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y el gigante asiático China, como parte de nuestra cultura, nuestra identidad, presencia a esta hora. El excelentísimo señor Libarún, lo que es el sistema de orquestas, de nuestro sistema venezolano, también récord Guinness, y presentan este repertorio musical a esta hora, como parte de esta celebración, de estas relaciones, que han alcanzado un alto nivel estratégico, unas relaciones virtuosas para el mundo, ejemplo para todo el mundo, donde surgió y se consolidó una amistad profunda entre los pueblos, aún en los momentos más difíciles para la humanidad. Es el aplauso que le dan las distintas autoridades venezolanas, y del gigante asiático, el jefe de Estado venezolano, conversa con quienes hacen parte de esta orquesta regional Alma Llanera, que están acá y que además saludan al embajador extraordinario, y plenipotenciario de la República Popular China, en nuestro país, que ha tenido una agenda intensa de trabajo este día. Estamos precisamente compartiendo con ustedes lo que es este importante acto cultural, de esta manera nosotros vamos a despedir esta importante transmisión.